No tengo miedo, papi. ¡Ey! Lo bloqueó y le dio tremendo puñetazo en el rostro. Se lo dijo, no te tengo miedo. Espérate, eh, eh, eh. Ese es amigo de Damien. ¿Te acuerdas? ¡Son patas! ¡No, Damien! ¡Es conmigo! ¡Es pero Damien, por favor! Dios mío, Dios mío, esto se complica. Butt Bunny ha estado enrique y es fabuloso, pero no está preparado para una lucha en este momento. No te tenías que meter en esto. ¿Por qué no te quedaste en su sitio? Le dicen. No te tenías que ver envuelto en esto. ¡Ey! Son dos, que son dos conejos, que son dos. ¡Volvió a darle a Dominic en el rostro! ¡Y ahora es él quien recibe cortesía de Damien Priest! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Esto es demasiado loco. Butt Bunny es una mega estrella mundial. Ganador de Grammy. Miren los premios. No, 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 no. ¡Pero así no se trata un invitado! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, Damien! Damien, no lo hagas, Damien, no lo hagas, Damien, no lo hagas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Piensa en los grandes momentos de Bersamina que vivieron hace poco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, lo va a hacer! ¡Al sur del cielo! ¡Al sur del cielo! ¡Al sur del cielo! ¡Agarra al sur del cielo de Damien Priest rompiendo la mesa de transmisión! ¡Bad Bunny! ¡Pero en qué lío se está metiendo Damien Priest! ¡Dios mío! ¡Bad Bunny es un invitado en Monday Night Raw! ¡Estaba disfrutando de la acción simplemente! ¡Pura! Pero bueno, él provocó también la acción. Él provocó por hacer lo que hizo en WrestleMania. De alguna manera sabíamos que tarde o temprano Dominic se iba a vengar. Él no le puso las manos encima a nadie. Él simplemente le quitó la cadena a Dominic. Acaba de dar dos puñetazos a Dominic en la cara. ¡Se lo buscó! Mira, lo que te puedo decir es, menos mal que tú y yo estamos aquí arriba como salimos a estar bien lejos de la acción. Porque yo no sé. Los que estamos viendo nos hubiesen muerto locos para mí. Si estuviéramos ahí... Hubiéramos salido corriendo. No lo quiero pensar, claro. Si somos dos cobardes. Pero bueno. ¡Por favor! ¡Dios! Ahora me imagino que Rey de alguna manera se va a sentir responsable por lo que acaba de pasar. ¿Pero cómo que es responsable? Él simplemente le dio las gracias a Bad Bunny por ayudarlo, por quitarle la cadena. Amigos, a Dominic en serio. Eso es todo. Esto no tenía por qué ni cómo llegar hasta aquí. Hay que buscar rápidamente a alguien que venga a ayudar a Bad Bunny. Alguien que venga a auxiliarlo. Está como desmayado. Ni se mueve casi. El cuello de Bad Bunny. El cuello. ¡Dios! ¡Qué locura!